¿Qué tal mi gente? Feliz Domingo de Pascua. Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios estoy. Tío Champ está pero súper contento muchachos. Déjenme quitar esto aquí porque parezco minero. Nomás que acabo de terminar de trabajar. Y cuando las cosas se hacen con bien, digo lo bendice a uno. Y Tío Champ está pero súper contento. Este porque les conté que el día que fui a Branson a traer esta camioneta. He estado haciendo videos sobre ella, cómo cambiar una bomba de agua. Esta bomba de agua. Y gracias a Dios ya la terminé. Y anoche terminé como a las 2 de la mañana. Lo bueno es que no me canso. Trabajo desde las 7, 8 de la mañana hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Y no me canso a pesar de mis 55 años. Y más que todo con esta bendición de Dios. Cuando uno hace las cosas bien, Dios siempre te bendice. Y así de que ahora ya tengo terminada aquí la camioneta esta como la pudieron ver en otros videos. Estaba totalmente desarmada. La desarmé. Y ahorita ya quedó prácticamente chula. Esta camioneta está preciosa. La vamos a poner a la venta. Este, primero Dios. Pero está muy bonita. Es una 2013. Y ya ahorita, es más, ahorita lo voy a arrancar para ver cómo quedó. No lo he arrancado, pero también quería hacer primicia en esto. Para que escuchen cómo a mí me gusta. Me gusta siempre que arranquen al primer diabazo. No me gusta andar... No. Al diabazo y vámonos. ¿Verdad? Especialmente también en esto, por lo que es la cadena de tiempo, que alguien también me comentaba ahí. Que se ve medio difícil, con miedito, honder la cadena. Porque si cualquier brinquito que uno ponga equivocado, una válvula nos va a golpear un pistón. Y ahí tenemos ya problema. En este caso, ya lo terminé. La bomba pasó agua al aceite. Y ya la ve, le hice tres cambios de aceite. Este, para estarle sacando todo. Le echaba y le daba vuelta con la mano. Y después, para no arrancarlo, porque tenía agua. Entonces, pero ya, ahorita ya le puse aceite. Le estuve dando vuelta con la mano. Hasta, bueno, ñecos aquí, miren, tanto darle vuelta ahí con el maneral allá al otro lado. Pero igual, el carro está preciosísimo. Ahorita se los voy a mostrar. Voy a arrancarlo. Permítanme. Bueno, Emma, déjenme traerlos para acá. Permítanme, permítanme, permítanme. Vaya, mire, mire, este es el motor. Mire, si se vio, usted vio los otros videos, usted tuvo la oportunidad de ver. Y si no, vaya a verlo. Mire, la bomba de agua está en algún lugar por allá adentro. Pero mire cómo está ahorita todo. Le metimos empaques nuevos. Todas las rondanitas están nuevas. Los empaques de aquí. Los empaques de estos sensores de presión de aceite van nuevos. Empaques del intake manifold van nuevos. Filtro van nuevos. Filtro de aire. Todo, todo va nuevo. So, ya está armadito. Todavía falta que ponerle unas cositas. Esas cosas que van encima del motor. Pero hay que lavarla porque está media fellita. Está cochinita como las manos de Tío Chamba. Pero miren qué preciosidad de camioneta. Mira, me encanta el estilo de esta camioneta. Me encanta. Y vamos a ver, vamos a oír. Oh, oh, está prendido el aire. Vamos a apagar el aire. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ahorita ya quedó terminadita. Miren. El motor bien serenito. Es lo que me gusta cuando yo hago un motor. Que todo vaya bien acomodado. Por ejemplo, estos clips de aquí. Que vayan bien acomodaditos en su propio lugar. No me gusta andar pelando cables. No nada. Que todo quede prácticamente en el mismo lugar. En donde estaba. Aquí se puede ver el empaque que le puso también aquí. Tiene empaque nuevo. Se le pone pegamento aquí en las esquinitas. Para que no pueda liquear. Y miren qué bonita quedó. Me encantó. Muy buen trabajo, tío Chamba. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que ustedes me van a decir eso. Y este... Vamos a... Ahorita, gracias a Dios, nos ha llegado también otro trabajo. Aquí tengo la trailita que estoy reparando, miren. Tengo otro trabajo que me cayó aquí, que un nuevo cliente que confía también en mi persona. Y vamos a arreglar una preciosa camioneta, una Chevy Silverado. Esta prácticamente es un monstruo. Nomás pueden ver, miren. Chulada de camioneta. Esta le vamos a estar haciendo empaques de cabeza. Porque anda una bujía que está mala. Y vamos a hacer la que le trabajamos también a Giovanni Rivas. También él anda también muy contento también con su camioneta. Pero vamos a sacar lo que es las cabezas de este motor. Y repararlo prácticamente la mitad del motor. Porque andan unas bujías súper malas. Y anda quemando mucho aceite. Pero gracias a Dios y gracias a este cliente que confía en mi trabajo. Este... Y vamos a estar trabajando ahorita en este proyecto. Ahorita en domingo. Digo, yo trabajo sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 27 horas diarias. 24-7. Trabajo yo. Este... Igual que mi presidente Bukele. Un saludito para mi presidente por allá. Este... Vamos a estar trabajando también en ese. Y tenemos también otros proyectos. Otros carros que tenemos también que trabajar. También allá afuera. Lo voy a llevar ahorita. Tenemos un buen cliente también. Dejen ver así. A ver si nos está quemando la camioneta todavía. No. Todavía está serenita. Está saliendo humo. No. Todavía no huele quemado. Ah, bueno. Bueno, y ahora tenemos que cambiar también esta parte de suspensión y este amortiguador. En este carrito que este es un Toyota. Un Toyota Yaris. Pero este lo chocaron. O sea, en este tenemos que cambiar amortiguador. El Tyro Inn. Como pueden ver, está chueco ese de ahí. Tenemos que cambiar la cruceta de abajo. Y de esta parte de aquí. Está doblada. Le pegaron aquí. Y esto lo vamos a llevar al Machine Shop. Para poder enderezarlo. Porque esta parte de aquí está movida. Entonces vamos a desconectar. Recuerde que antes de trabajar en electricidad. Como soldar y todo eso. Tienen que remover todos estos sensores. Con cuidado desconectar la batería. Antes de removerlo. Porque estos son los sensores que activan las bolsas de aire. Y en este de milagro. Que no lo reventó las bolsas de aire. O sea, está bien. Pero sí, vamos a estar trabajando también en este carro. También ahora tenemos que ver también aquí el cable. Porque este se reventó el cable del ABS. Si puede ver los dos cablecitos estos aquí. Y aquí tenemos un cablecito. Miren aquí atrás. De ahí está reventado. Miren. Entonces hay que arreglar todo eso también. Tenemos bastante trabajito. Y tenemos también esa otra camioneta. También que estamos reparando. Y también tenemos, gracias a Filiberto. Un buen amigo. Desde que vine aquí a Arcanza. Lo conozco a él. Él me trajo también ese carrito. También para arreglarlo. Y aquella camionetita que está allá. Es de su servidor. Aquí también. Que también se va a vender. ¿Verdad? Y así de que gracias a Dios. Esta camioneta. Miren. No está echando nada de humo. Está perfecta. Miren. Quedó súper bonita. Estos son sensores que tiene de reversa. Para cuando viene un carro o algo. Le avisa a uno ahí enfrente. Este. Miren qué bonita está. Muy, 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 pero muy bonita. Me encanta. Lástima que tengo la camioneta. No porque hasta me quedaba con ella, dijo. Pero no. ¿Para qué quiero tanto carro? Mejor a alguien más también le va a servir. ¿Verdad? Así de que. Miren. Aquí está. Precioso. Ahí como pueden ver. Ya nos apareció una luz de check engine. Vamos a chequearlo. A ver realmente qué pasa. Le vamos a poner el escáner. Porque se acaba de hacer. Entonces hay que resetearlo. Para ver qué es lo que se va. Qué es lo que está pasando ahí. ¿Verdad? Lo bueno que ya arrancó. Y como les decía. Gracias a Dios. Que me salió buena la camioneta. Es un trabajo bastante dificultoso. Porque ustedes han visto los videos. He estado trabajando desde las. ¿Qué será? Prácticamente. Le trabajé. Tupido. Digamos tres días. Poniendo desde las ocho de la mañana. Hasta las doce de la noche. Tres días. Ese es un trabajo que usted puede cobrar. Para hacer una bomba de esas. Yo cobro. Voy a cobrar. A mil ochocientos dólares. Para poder hacerla. Con todo el cambio de aceite. Filtros y todo. Al señor este. Que yo la compré. Que él ya no lo quería. Es un saludo para él. Si él ve mi video. Porque me dijo. Se me voy a suscribir a tu canal. Este. Ahí le cobraban nueve mil dólares. Para arreglarlo. En un taller. O sea. En este caso. Yo tengo el taller. Pero. La bendición es de Dios. Dios me provee a mí. La inteligencia. El tiempo. Dios me provee a mí. La virtud en mis manos. Este. Dios me provee todo. Gracias a Dios. Y a la gente que confía también en mí. Y estamos siempre al cien. Tratando de hacer el bien. Y que no nos importe a quién. Y algunas veces. Es bastante. Dificultoso. Algunas veces pensar. Porque la cosa es. De que. Si estamos aquí en Estados Unidos. Si simplemente trabajamos ocho horas. Nunca vamos a pasar de coyol quebrado. Coyol comida. Y la vida. Se nos está yendo. La vida se nos está yendo. Y es de aprovecharla realmente. Porque uno nunca sabe. El día que nos. Tocará que irnos de este planeta. ¿Verdad? Entonces es de aprovechar. Entonces es de aprovechar. Porque en vez de. Estar tomando una cerveza. En vez de andar. Haciendo cosas que realmente no sirven en la vida de nosotros. Es mejor estar también trabajando. Porque si usted le suma. A trabajar ocho horas. A trabajar dieciséis horas diarias. Si yo puedo. A mis cincuenta y cinco años. Cincuenta y seis. Ya va a estar tiernito otra vez. Cincuenta y seis años. Voy a cumplir. Ya voy a en abril. Este. Si yo puedo. ¿Por qué usted no va a poder? Que tiene veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Treinta. Cuarenta años. ¿Por qué usted no va a poder? Bueno. Hay que. Porque me siento cansado. No. Lo que pasa es que estas manitas. Miren. Miren. Como las tengo de cochinitas. Miren. Miren. Estas manitas. Dios las bendice. Dios nos las regaló. El cerebro que tenemos. El pensamiento. Dios nos los ha dado. Entonces tenemos que aprovecharlo. Y siempre estar contentos. Siempre al cien por ciento. No envidiar a nadie. Sino que simplemente. Este cómprese lo que usted quiera. Trabaje. Y gaste su dinero. En lo que usted quiera. Quiere regalárselo a alguien. Que necesita. Que tiene hambre. Regálelo. Regálelo. Si usted regala. Un dólar. A una persona. Que lo necesita. O a un niño. Yo. Se lo garantizo. De que antes. De que anochezca. Dios. Le va a regalar. Para el doble. Obvio. No va a venir. Papá Chus. Y le. Mira a mi hijo. Mira aquí. Te voy a dejar este billetillo. No. Dios le va a poner. A usted enfrente. Como usted tiene que ganarse. Ese dinero. Como se lo va a ganar. Simplemente. Tiene algo que vender. Usted no me pagó. Cinco dólares. Pero usted lo vendió. Por veinte dólares. Alguien lo necesitaba. Así de esa manera. Dios le va a compensar. Y si no le compensa. Con dinero. Dios le va a compensar. Con salud. Porque mire. Yo no sé. Si usted me conozca. O algo. Yo trato siempre. De ayudar a todo mundo. Que ahora. Ya voy. Este año. Ya voy. A trabajar. Ahora para mí. Voy a ayudarme. Yo solo. Porque nunca. He pensado en mí. Entonces. Esta vez. Voy a. Voy a pensar en mí. Este. Estoy pensando en mí. Y mi meta. Hoy. Este año. Primeramente Dios. Es pagar mi camioneta. ¿Verdad? Pero así es como Dios. Me compensa a mí. A la ayuda que yo doy. A personas que necesitan. A quien necesita. Y yo puedo ayudarlos. Con muchísimo gusto. Se les ayuda. Pero en ese tiempo. No puede. Porque Tío Chamba. Está pobrecito el viejito. No sé de dónde. Se sacan. Que dicen que. Que Tío Chamba. Tiene dinero. Que no. Que no. Mentira. Hasta pelón estoy. Miren. No es paja. Al otro día. Yo fui con Juan José. Y Juan José. Me cortó el pelo. Y gran. Somatón. Se pegó el palma. Y cuando. En todo el pelo. Que había tirado. Me dijo. No es pajaero. Mira a Juancho. Le daban. Ni pelo. Tengo. ¿Verdad? Entonces yo no tengo dinero. No tengo ni. Miren. Estas camisitas. Ahí las agarran. Las Goodwill. Miren. Bien chivas. Las agarramos ahí con Juancho. Este entonces. Tío Chamba. No tiene dinero. Pero lucha. Este viejito. Lucha por lo que él quiere. Yo ya no necesito nada. Tengo a Dios. En mí. Herramienta. Tengo todo. Que la herramienta. Gracias a Dios. La herramienta. Antes que todo Dios. Y la herramienta. Y después Dios. Hacemos todo posible. El poder reparar un carro. Para cualquier persona. Y reparar para mí mismo. Cualquier cosa. Entonces Dios. Nos da esa oportunidad. Y aprovechémosla. No perdamos el tiempo. Ayer fue sábado de gloria. Yo no fui al desagüe. No. Bueno. Bueno. Digo. No me fui a bañar. Porque estoy aquí en Estados Unidos. Era sábado de gloria. Pero no había oportunidad de salir. O sea. Yo tenía que trabajar. Ahora es domingo. Anoche me acosté. A las dos de la mañana también. Pero ahora me levanté. A las siete de la mañana. Porque me iban a traer la camioneta. Esa a las nueve. So. Me tocó que levantarme. Y ya fui a recibir la camioneta. Ya ordené las partes. Ahí las traigo ya. Ahorita vamos a limpiar. Voy a esperar a Luisito. Este. Y a Juan José. Que me van a venir a ayudar a mover. Bastantes cosas de aquí. Para poder meter la camioneta. Y ya voy a tener el trabajo ya aquí adentro. Pero ya esta persona. Ya me dio mil dólares. Para poder empezar a comprar empajes. Y llevar las cabezas al machine shop. Porque eso es muy importante. Entonces. Hay dinero. Hay dinero. Simplemente nomás es de buscarlo. Y tratar la manera de ver qué es lo que hacemos. Si yo puedo. A mi edad. Y medio bruto que soy. Porque yo nomás estudié hasta quinto grado. Ustedes también pueden. Pueden. Pero yo. Si como también les digo. Siempre trabajen. Como dicen. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Porque algunas veces. Yo estoy aquí. Y prácticamente vengo para acá. A mi trabajo. Y cada vez que adentro. Digo. Digo. Millo. Ayúdame. Esta tarde. Este día. Esta noche. A que todo me salga perfecto. Y esa camioneta. Gracias a Dios. Me salió perfecto. Ahorita he estado trabajando. Todos los trabajos. Gracias a Dios. Todos los trabajos. Me salen súper bien. Ahí saqué alrededor de unos 800 tornillos diferentes. Como ustedes pudieron ver. Y no me sobró ni uno. Ni un tornillito me sobró. Lo único. Que. No sé si era de ella o qué. Pero es este. Este tornillo. Pero como estuve también trabajando en la otra. Como pueden ver. Tengo el otro motor desarmado. Y este prácticamente era para un tierra. Y eso ya tiene todas las tierras puestas. Nomás tiene dos. Y esa es bendición de Dios. Que Dios. Me ayude en eso. Así de que. Espero no aburrirlos con este mensajito. ¿Verdad? Y como también les digo. Tío Chamba. Anda pero. Bien feliz al 100. Este. Pensando en qué podemos hacer. Qué más vamos a seguir haciendo. Para poder crecer. Vamos a. Vamos a crecer. No nomás de panza. Vamos a crecer en. En pensamiento. Este. En trabajo. En. 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 Tratar de hacer lo que quiero yo hacer. Y ya después voy a empezar a. A ayudar también primeramente a Dios. Si se puede. Y si no. Pues igual. Vamos a estar también para diciembre. Voy para El Salvador. Vamos a estar allá. Creo voy a estar alrededor de unos dos meses. Depende. Cómo esté la situación. Porque hay que ir a grabar videos también para YouTube. También allá. Este. Entonces vamos a estar siempre. Al 100. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les guste. El mensaje que les trato de enviar. Y que les haya gustado. Mi trabajo de mi camioneta. Como pueden verla. Como les dije. Ya esa camioneta. Ahí prácticamente. Quedó preciosísima. Así que si quedamos mi gente. Saluditos. Y bendiciones. Se les quiere. Ey. Pero un montón. Sabe qué. Haga el bien. Y a usted no le importe a quién hombre. Vámonos. Saluditos para todos. ¡alintera. espérate. El ave, me...